...emotivas imágenes de la casa de Bernarda Alba, en este caso el reemplazo de María Rosa Fugasot de la queridísima Norma Pons. Una de las protagonistas de la obra, Florencia Torrente, nos habló con nosotros de esta nueva etapa de la obra y esto decía... ...regeneraron hace nada, el sábado, con muchos aplausos, mucha emoción, ¿cómo lo viviste? ¡Ay! Fue muy fuerte, fue muy fuerte, pero la verdad estamos como cambiando nuestro modo de ver las cosas y la idea es afrontar todo esto con alegría. No nos hubiese querido que estemos felices, que estemos contentas y que sigamos adelante porque realmente es lo que ella hubiese querido. Por eso está María Rosa junto a nosotras, porque ella lo quería también, tienen que venir a verla también. Para ustedes también debe haber sido distinto porque, bueno, es otra actriz, a menos de que Armada Bernarda Hermosa, pero es otra Bernarda. Sí, es que esa es la realidad. Las personas que la vieron tienen que venir a ver una nueva Bernarda, como una casa de Bernarda Adalba 2, digamos. Sí, es eso, es eso, es un poco eso, es una nueva Bernarda. Es totalmente distinta, es totalmente distinta y es hermosa también y es muy lindo disfrutarla. Y es muy lindo ver ustedes como grupo. Ya salen todos lados, se dicen todos lados, pero ver cómo se manejan es impresionante. Y en lo personal también, este trabajo. La gente descubrió una Florencia Torrente, que no la conocía, con una actuación muy buena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que estamos felices, nos queremos mucho y yo creo que eso tiene que ver mucho en todo esto. Que esto prospere, que esto siga adelante y que la gente siga teniendo ganas de vernos, más allá de todo. Creo que es muy importante la unión de todas nosotras, porque eso nos hace mucho más fuertes. Muy lindas las palabras de Florencia. Pueden ver la Casa Bernarda Alba de miércoles a domingos en el Teatro Regina.